Han existido varios imperios coloniales y países que obtuvieron territorios de ultramar, pero no ha habido muchos desconocidos como las colonias noruegas o las suecas, pero las que hablaremos hoy será la colonia mexicana, y que estuvo bajo control de México por varios años, así que si te interesa saber cómo México obtuvo esta colonia, vamos al video, pero me gustaría que se suscribieran y recomienden el canal, para que podamos llegar a más personas con esta información. Ahora sí, explicarle a la desconocida colonial mexicana. Cuando México declaró su independencia de España, éste obtuvo territorios de lo que era la Nueva España, a excepción de las Filipinas y uno de los territorios heredados fue la Isla de la Pasión, la colonia estuvo bajo control mexicano durante el Imperio y la República, hasta que cuando se publicó la Constitución de 1857, el Imperio Francés no reconoció esta última, y Napoleón III ordenó la anexión de la isla. El 17 de noviembre de 1858, el teniente de navío, Victor Lecotte, anexó la isla con parte de Tahiti. No obstante, el acta realizada se firmó a bordo de un barco mercante. Los franceses jamás pusieron pie en ella, y el acta se envió a Hawái. La compañía minera estadounidense del Guano, según el acta de las Islas de Guano de 1856, reclamó la isla para los Estados Unidos, la cual vino a unirse a otras reclamaciones por parte de la compañía Oceanic Phosphate. México reafirmó su reclamo sobre la isla en 1897, y estableció una guarnición militar en ella. Nuevamente, los Estados Unidos se posicionaron sobre la isla durante la guerra hispano-estadounidense en 1898. Debido a la demanda de Guano, el gobierno estadounidense había aprobado una ley que permitía a sus ciudadanos extraer el fertilizante de cualquier isla deshabitada, que no pertenecía a ningún país. En 1883, un grupo de promotores de San Francisco que buscaban inversionistas, afirmaron que el guano de Clipperton tenía un valor de 50 millones de dólares. Al lograr reunir el capital, enviaron a un pequeño grupo de mineros que pronto se dieron cuenta de las malas condiciones en las que estaban, ni de que el guano era de mala calidad. En 1897, una compañía inglesa compró los derechos de los estadounidenses, con lo que provocó una gran disputa internacional, pues varios medios estadounidenses aprovecharon la oportunidad para asegurar que Inglaterra se estaba posesionando de una isla que les pertenecía, y que por su valor económico era importante. Al enterarse Francia de esta noticia, enviaron un barco e informaron a los gobiernos ingleses, estadounidenses y mexicanos acerca de su reclamo sobre la isla. El general Porfirio Díaz rechazó el reclamo francés y notificó que Clipperton había sido posesión española durante siglos, por lo que México la había heredado al obtener su independencia. Mientras tanto, Ignacio Mariscal en el Hotel Sainz llegaba a un acuerdo con el presidente de la Pacific Island Company, a la cual se le otorgó el derecho de extracción de guano de la isla durante 20 años. En 1906, la Compañía Británica de las Islas del Pacífico adquirió los derechos de explotación de los depósitos de guano de la isla, y en conjunto con el gobierno mexicano, construyó un asentamiento minero. En espera de nuevas y mejores ganancias, la compañía inglesa construyó un nuevo muelle y una vía corta de ferrocarril en el atolón. Instaló equipo pesado de molienda e hizo traer de San Francisco a mineros italianos, japoneses de diversas nacionalidades. Durante la época de mayor producción, se encontraban más de 100 hombres trabajando en la isla de la Pasión. Bajo las órdenes de Porfirio Díaz, ese mismo año se construyó un faro con una lámpara de aceite de 10.000 bujías y una guarnición militar al comando del capitán Ramón Arnaud Dignón de la Marina Mexicana. En el periodo de 1908 a 1913, cerca de 100 personas, de los cuales todos eran hombres, mujeres y niños, vivían en la isla. Cada dos meses, un barco proveniente de Acapulco llegaba a la isla con provisiones, puesto que las provisiones de San Francisco ya no pasaban por ahí. Sin embargo, con el estalló de la Revolución Mexicana, este servicio se suspendió y los habitantes de la isla fueron dejados a su suerte. En 1908, la Pacific Island Company dio por terminadas sus operaciones en la isla, pues no pudo encontrar mercado para el bueno de baja calidad de Clipperton y solo se dedicó a apilarlo durante años. Al caer los precios internacionales, finalmente la compañía desapareció en 1910. En enero de 1914, el capitán Ramón Arnaud Dignón volvió a Clipperton después de haberse entrevistado con Victoriano Huerta y solicitó provisiones. Seis semanas después, los revolucionarios capturaron el buque Tampico al mando de Hilario Rodríguez Malpica. Este barco es el que llevaría las provisiones del puerto de Topolo Gambo a los habitantes de la isla y está siendo la única batalla naval de la Revolución Mexicana. El Vicente de Guerrero persiguió a Tampico y lo hundió frente a Mazatlán. Por primera vez, escaseaban las provisiones en la isla, pero los soldados de la guarnición no sabían que el barco que los transportaba se encontraba en el fondo del mar ni que la Primera Guerra Mundial había estallado en Europa. El 28 de febrero de 1914, una goleta estadounidense encalló en el arrecife. Sin embargo, dado que el barco de provisiones no podría llegar nunca, tres marinos decidieron navegar los 1,100 kilómetros en una balsa hasta Acapulco en busca de ayuda. A pesar de haber logrado la hazaña, ya a nadie le interesaba rescatar una guarnición huertista en una isla. Cuando la Armada de los Estados Unidos supo del naufragio de su goleta, envió un crucero para rescatar a los sobrevivientes. Para mediados de 1914, la mayoría de los habitantes habían muerto de escorbuto. Los últimos supervivientes deseaban abandonar la isla a bordo del barco de la Marina de los Estados Unidos, el cual era el USS Cliffland, el cual llegó a la isla en junio de 1914. El barco estadounidense Cliffland ofreció a la guarnición mexicana llevarla hasta Acapulco. Para ese entonces solo quedaban 14 hombres, 6 mujeres y 6 niños. Se dice, no obstante, que el gobernador militar de la isla declaró la evacuación no necesaria, pues aún le quedaban provisiones para cinco meses. Arnaud tenía una razón personal muy poderosa. Tenía antecedentes al haber desertado del ejército mexicano años antes, delito por el cual fue arrestado y enjuiciado. Una evacuación habría podido interpretarse por parte de sus superiores como su segunda deserción, así que se quedó a cubrir su puesto en la isla. En cambio, si fue evacuado, el alemán Schultz, de quien se dice, se había vuelto loco. Los siguientes tres años se caracterizaron por el hambre y muerte de la guarnición, pues al agotarse las provisiones, los supervivientes tuvieron que alimentarse de aves, peces y huevos, lo que apenas aseguraba la subsistencia y ponía en riesgo su salud. El atolón tenía apenas seis palmas, que entre todas daban apenas tres cocos por semana, lo cual no representaba suficiente vitamina C para sostener a una comunidad de 26 personas. Antes de un año, la gente comenzó a morir de escorbuto y desnutrición. La posesión de la Isaac Lipperton fue disputada entre México y Francia. Esta última se acercó a la ciudad del Vaticano para que la Santa Sede tomara una decisión sobre la propiedad. En 1930, la Santa Sede asignó esta tarea al rey de Italia, Víctor Manuel III, quien finalmente decidió en la favor de Francia. Los franceses reconstruyeron el faro y establecieron un puesto militar en la isla, el cual solo duró siete años. La isla ha estado abandonada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y solo ha sido visitada por pescadores deportivos, patrullas de la Marina Francesa y pescadores mexicanos de atún y tiburón. En una ocasión, Jacques Ives Cousteau visitó la isla junto a su equipo de buzos y un superviviente de la evacuación. de 1917, Pedro Ramón Arnaud Rovira, el hijo del capitán Ramón Arnaud Vignón. Y hasta el día de hoy la isla está completamente deshabitada y sigue siendo dominado por los franceses, pero México sigue reclamando la isla como suya, pero la situación no ha pasado a mayores. Muchas gracias por ver este video y la verdad es que no he subido buenos videos en estas dos semanas ya que tengo problemas personales, pero ya estoy tratando de estar de vuelta. Así que les agradezco mucho y espero que lleguemos a los 100 suscriptores en este canal y a muchos más. Espero que tengan un buen día y cuídense. Hasta luego.